Es una oportunidad en esta hora para poder reencontrarnos en el nombre del Señor, saludarle a cada uno de ustedes y decirle que el Señor les bendiga en este día. Hoy que estamos empezando el segundo mes de año 2021, un año donde hay que tomar decisiones para todo. Y gracias al Señor que ya viene pues muchos de los países ya recibiendo las vacunas y esperamos que este año podamos justamente salir de la situación que estamos viviendo, entrar en un tiempo diferente, un tiempo de bendición, donde la calma y la paz vuelvan las bendiciones. El 2020 es un año donde Dios sigue preparándonos y nosotros sabemos que este año será un año de mucha bendición, así que prepárese para recibir la bendición del Señor. Vamos a leer en esta mañana la palabra de Dios, es importante en esta hora, meditar en la palabra y escuchar lo que Dios tiene para nosotros mis amados. Vamos para esto al libro de Salmos capítulo 103, vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 5. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios, Bendice alba mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alba mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia del bien tu boca, de modo que enrejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Este salmo es un salmo de mucha bendición para nuestro tiempo, porque en las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que justamente, como menciona aquí la palabra del Señor, ser agradecidos a Dios. Y vamos a hablar en esta mañana, vamos a reflexionar sobre este texto que habla acerca de la gratitud del alma. Es importante que nosotros seamos agradecidos a Dios y lo hagamos de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Dentro del concepto hebreo es muy importante entender cómo ellos entienden la gratitud. Dios dice que todo nuestro ser, hasta nuestros huesos, hasta nuestro interior que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro hígado, todo lo que es parte de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, agradezcan a Dios, reconozcan a Dios. Y es importante reconocer la misericordia, el favor de Dios. Y es importante en estos tiempos, en estas palabras que Dios nos enseña, que tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho. Solo podemos agradecer por los beneficios que alguien ha hecho, por los beneficios, por la bondad, por la misericordia, por lo que Dios en esta hora tenemos que aprender, como lo menciona la palabra de Dios, aquí en Salmo ser agradecidos al Señor. Y vamos a encontrar aquí seis razones importantes, por lo cual tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que bendecir su nombre. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser agradecidos a Dios, primera razón, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Por la naturaleza de nuestro ser, la naturaleza humana, el hombre siempre es un hombre dedicado al mal. Por más que tenga buenas intenciones, por más que quiera hacer cosas buenas, siempre la intención dentro de Dios va maquinando, imaginando, pensando, hacer las cosas, o hace las cosas negativas pensando o sin pensarlo. Es la manifestación de la naturaleza humana. Estamos viendo estas circunstancias tan difíciles, que estamos viviendo confinados en la casa, pero hay mucha gente, probablemente sin ver las consecuencias, como vemos a través de las noticias, que arman, que se reúnen, andan sin mascarillas, y no toman ninguna precaución, y andan en rebeldía a las leyes que vamos recibiendo por parte de nuestro gobierno, cuando entendemos que las leyes están para obedecer y respetarlos, pero sin embargo, hay muchos que no respetan a ellos, y con las consecuencias, porque tenemos que estamos viendo la situación en que estamos viviendo. Entonces, la naturaleza humana, siempre al no querer obedecer, siempre a reaccionar de una manera negativa, haciendo las cosas incorrectas, a pesar que pueden afectar su vida, y la de su familia, y la de otros. Por esta razón, dice la palabra de Dios, Dios es el que nos perdona. ¿Quién puede perdonar nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestra perversidad, nuestra injusticia? Solo Dios. Y Dios es el que perdona. Aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, Dios es quien nos perdona. Si vemos que a nosotros, cuánto Dios nos ha perdonado, Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado, y la gracia es la misericordia. Y por esta razón, el salmista nos motiva, nos llama a agradecer a Dios, porque Dios es el quien nos perdona. Seamos agradecidos a Dios, porque Él nos ha perdonado, nuestra iniquidad nos ha cambiado, y nos ha transformado, para vivir una vida recta, en obediencia a su palabra. Segunda razón que encontramos en este salmo, por lo cual tenemos que agradecer, y ser agradecidos a Dios, dice la palabra de Dios, porque Él sana todas nuestras dolencias. Hemos tenido experiencias sobrenaturales con Dios, lo que hemos pasado, enfermedades, en este tiempo de pandemia, miles y millones de personas, que han regresado aún hasta del lecho de su muerte, porque han escuchado una voz de Dios, que le dijo, yo he venido para sanarte, no es tu tiempo, y Dios nos ha dado una oportunidad, de seguir viviendo. Dios ha sido nuestro sanador, no ha sido ninguna medicina, aunque han contribuido, de parte de Dios la bendición, y Dios también ha provisto, todas las bendiciones, para poder recibirlas, aunque sea la medicina, el oxígeno, hay muchos, que hoy no han podido alcanzar, pero en su gracia, en su misericordia, los que hemos sido sanados, los que hemos sido recuperados, lo es porque Dios, en su amor, en su misericordia, ha tenido la oportunidad, de bendecirnos, dándonos ya salud y sanidad. Entonces, en esa experiencia de gratitud, de agradecimiento a Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hay que agradecer al Señor, vivamos, siendo agradecidos a Dios, porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha librado, y Dios nos ha hecho todavía, nuestro tiempo, que todavía, nuestro proyecto, nuestro propósito de vida, en este mundo, todavía no ha llegado, a su fin, entonces, Dios nos ha dado, una oportunidad, dándonos salud y sanidad, sea agradecido a Dios, seamos agradecidos a Dios, y vivamos, porque Dios, nos ha perdonado, nos ha sanado, de toda enfermedad, Dios ha calmado, nuestros dolores, espirituales y físicos, aún en estas circunstancias difíciles, como hemos escuchado, en el testimonio, en esta hora, a veces, hay muchos, que no pueden soportar, y terminan suicidándose, pero Dios, ha sido misericólogo, y Dios, contigo, te ha sanado, por lo cual, se ha agradecido a Dios, nos dice el salmista, tercera razón, por lo cual, tenemos que ser agradecidos, a Dios, dice la palabra de Dios, porque Él nos ha rescatado, del odio, de la desesperación, realmente, las circunstancias, en estos difíciles, un tiempo de desesperación, para muchos, es tiempo de tristeza, para muchos, estamos viviendo, los hogares, enlutados, entristecidos, momentos difíciles, que no se puede soportar, ya el dolor, tiempos de soledad, en hoyos, de desesperación, en tiempo de decepción, en este hoyo, que nos encontramos, en estos tiempos, tan difíciles, que no hay, realmente, ninguna medicina, que puede calmar, el dolor de nuestro corazón, el dolor de nuestra alma, de nuestro espíritu, pero en estas circunstancias, difíciles, Dios en su misericordia, ha venido, para librarnos, del hoyo, de la desesperación, del hoyo, de la soledad, del hoyo, de la tristeza, por lo cual, en esa experiencia, de conexión, de encuentro con Dios, porque Dios, te ha calmado, seamos agradecidos, a Dios, agradezca a Dios, y cuarta razón, por lo cual, nos dice también, la palabra de Dios, en este salmo, es que, seamos agradecidos, porque Dios, nos ha dado, dice, corona de favores, y de misericordia, gloria al Señor, en su gracia, en su misericordia, Dios ha abierto, las puertas, dice el Señor, yo abriré, la ventana de los cielos, y derramaré, dice, una bendición, en sobreabundancia, esta bendición, de sobreabundancia, cielos abiertos, en la corona, de bendición, para nuestra vida, en tiempos, difíciles, en que estamos viviendo, hemos podido ver, la misericordia, de Dios, Dios te ha sostenido, las puertas cerradas, han sido abiertas, las circunstancias, difíciles, han sido resueltas, han habido tiempos, donde Dios, en su misericordia, en su favor, Dios, ha bendecido, se ha acercado, a nosotros, y nos ha coronado, dice, en su misericordia, con favores, y por esta razón, tenemos que agradecer al Señor, probablemente, otros no han tenido, la oportunidad de, recibir oxígeno, pero usted ha recibido oxígeno, otros no han podido, tener la oportunidad, recibir un médico a tiempo, pero usted lo ha tenido, bueno, Dios, en su amor, ha abierto puertas, para usted, para favorecer, la vida de usted, por esta razón, dice el salmista, que hay que ser, agradecidos, a él, porque Dios, nos ha coronado, de sus favores, y quinta razón, que nos menciona, por lo cual, tenemos que ser, agradecidos a Dios, es porque dice, el salmista, que Dios, sacia nuestra boca, de pan, aleluya, gloria a Dios, nuestro Dios, es un Dios proveedor, que provee, todas nuestras necesidades, hemos visto, y vemos, que en todo el mundo, en estos tiempos, tan difíciles, aún en los países, otros, como nuestra situación, como nuestro país, hay muchos, que han sido, afectados, económicamente, no ha habido, pan para sus hogares, pero, gracias al Señor, en este tiempo, usted, que ha recibido, que nunca ha faltado, un pan sobre su mesa, sino que ha sobreabundado, con favor de Dios, agradezca al Señor, por la bendición, agradezca al Señor, por los alimentos, que Dios pone sobre su mesa, y agradezcamos a Dios, en su misericordia, por todo lo que la tierra, para poder, asasiar nuestra boca, y la bendición del Señor, por esta razón, dice el salmista, que hay que ser, agradecidos a Dios, porque Dios, es el que provee, todo nuestro sustento, cada día, gloria al Señor, bendito Dios, que hermoso, es realmente, entender la misericordia, la gracia, el favor de Dios, supliendo, todas nuestras necesidades, porque Él es el proveedor, de nuestra vida, y termina, diciendo este salmos, también, una de las razones, el sexta razón, por lo cual, tenemos que ser, agradecidos a Dios, dice, porque Dios, renueva nuestras fuerzas, cuando ya no podemos más, cuando ya está, la situación, tan difíciles, en nuestras vidas, en el aspecto físico, como espiritual, en estos tiempos, de carga, de ese estrés, de desesperación, cuando ya no podemos, soportar más, Dios renueva, nuestras fuerzas, en circunstancias difíciles, si usted de repente, se encuentra, que ya no puede más, con su vida, déjame decirte, en esta hora, hay un Dios, que está esperando, de usted, que Dios quiere bendecir, y renovar sus fuerzas, quitarle, toda fatiga, toda desesperación, toda soledad, toda tristeza, toda angustia, todo cansancio físico, Dios quiere renovar, sus fuerzas, para que usted levante, fuerzas como las águilas, tenga una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, para su vida, por esta razón, dice la palabra de Dios, tenemos que ser, agradecidos al Señor, gloria a Dios, siete son las razones, por lo cual, el salmista, nos menciona, que seamos agradecidos, agradezcamos a Dios, cada día, usted que ha experimentado, todos los favores de Dios, la misericordia de Dios, ha experimentado, y ha tenido, realmente, un encuentro con el Señor, todo lo que Dios, ha hecho por usted, no olvide, y no olvidemos, seamos agradecidos, a Dios por todo, esto es lo que el salmista, nos pide acá a nosotros, nos exhorta, que seamos agradecidos, a Dios, y no olvidemos, nunca sus favores, para seguir viviendo, bajo la fuente de él, para seguir viviendo, recibiendo, y siendo agradecidos, siendo bendecidos por Dios, por nuestra gratitud, y agradecimiento, que Dios me lo bendiga, a cada uno de ustedes, en este día, gloria al Señor, y yo quiero orar, unos momentos por ustedes, quiero orar, y queremos orar, en esta mañana, queremos agradecer a Dios, por todas estas razones, que cada uno de nosotros, que hemos experimentado, hemos vivido, y vivimos cada día, no olvidemos, y vamos a levantar, en una oración, en esta hora, y agradezcamos al Señor, Padre, te doy gracias, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios amado, bendito Dios, creador del cielo, del universo, tú eres soberano, Dios, bueno, un Dios, lleno de amor, de misericordia, lleno de poder, Señor Dios amado, que ves Señor Dios, que perdonas Señor Dios, nuestras iniquidades, que perdonas Señor Dios, nuestras faltas, y que tú Señor, en tu misericordia, acudes a nuestras vidas, Padre, para sostenernos, Señor Dios Santo, para levantarnos, Señor Dios, para liberarnos, Señor Dios amado, para traer salud y sanidad, gracias Señor Dios Santo, por todas estas experiencias, que hemos vivido, cada uno de nosotros, Señor Dios, delante de ti, Señor Dios amado, Dios te agradecemos, Señor Dios, por todos tus favores, Señor Dios amado, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor Dios, te decimos, Señor Dios Santo, Padre, oh Dios amado, tú eres un Dios amoroso, un Dios de misericordia, Dios, queremos estar bien, en esta hora, Señor Dios, pedirte, Señor Dios amado, que la gracia, y la misericordia tuya, Señor, siga extendida, Padre, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, Señor Dios amado, y sobre todo aquello, Señor, que en esta hora, se encuentran, en el pozo, de la desesperación, que se encuentran, Señor, en el pozo, de la soledad, Dios, acude a ellos, Señor Dios amado, en esta hora, y Señor, tengan una experiencia, maravillosa contigo, sé que Señor, en tu misericordia, Señor Dios, tú vas a ser generoso, para poder librarlo, Señor, y cambiar, y transformar sus vidas, declaro, Señor, esa bendición, en tu nombre, Padre, y también, Señor, te quiero pedir, en esta mañana, que tú traigas salud, Señor Dios, sobre todos los enfermos, Señor Dios amado, que necesitan, Señor, todos aquellos, que están andando, Padre, oh Dios, aleluya, Padre, en esta hora, en un camino, Señor Dios amado, de desesperación, Señor, de angustia, acude a ellos, Señor Dios, líbralos, trae salud, trae sanidad, Señor Dios amado, Padre, también provee, Señor, el pan de cada día, sobre los hogares, sobre el Señor, sobre las familias, todo aquello, Señor Dios, que necesitan el pan, en este día, Padre, bendice, Señora, abre los cielos, Dios amado, abre y toca los corazones, oh Dios, para que la bendición tuya, Señor, caiga sobre ellos, Dios amado, y Dios, y tengan el pan, Señor, y Dios amado, y puedan, Señor, participar, Señor, de la bendición, hasta saciarse, Dios, te queremos dar gracias, en esta mañana, te queremos agradecer, Señor, por todo, Padre, en el nombre de Jesús, Amén, 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 Gloria, Gracias por ver el video.